Estás a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos a mí, déjanos a mí, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 Tú sigues siendo mi favorito amor Tú sigues siendo mi favorito amor Tú sigues siendo mi favorito amor Poquita música antes de ver a las águilas Soy nomás Qué chulada Qué triste es saber que todo terminó Qué triste es decirle a un amor a Dios Si tú me comprendieras no te irás de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tuyo Ahora se ha despertado Y mañana, mañana ya sé No, ya sé que te quedes más y quiero preguntarte para dónde vas y hacer que tú has venido a decirme adiós y que tengas buena suerte hasta nunca mi amor mañana, mañana ya será un día muy triste porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado y mañana, mañana ya será un día muy triste porque el suelo de amor que debíamos huyó ahora se ha despertado y ya será un día muy triste y ya será un día muy triste están viendo la calidad de música y con lo que sale aunque hay veces que digo yo que no extraño y recuerdo las caricias que te vi y te extraño cuando me encuentro en un lugar imaginándote pasar como te extraño cálmate panchote te extraño saludos chichos saludos hasta san luis una agüita te extraño porque sin favor me muero porque solo tú me llenas de ilusión te extraño porque solo tú llegaste a mi corazón y me diste tantas noches de vacío me siento sin favor tan infeliz porque te extraño yo recuerdo aquellos besos que me viste y me extraño y las noches en mis brazos te perdiste y más te extraño te extraño porque todavía te quiero te extraño porque sin tu amor me muero porque solo tú me llenas de ilusión te extraño porque solo tú llegaste a mi corazón y me diste tantas noches de vacío me siento sin tu amor tan infeliz por que te extraño te extraño Música Hace falta el tiempo y no he podido darle de lo que es mi corazón Siempre por ella, es cuando quiero pensarle que dentro de mi se vuelve una obsesión Aunque esta sola y con mi timidez voy a perderla Por eso tú que la conoces cuéntale de mi amigo mío Que me quedé desde que la conocí, que me había razón de vivir Y desde entonces la llevo en el corazón conmigo Música Pasa y pasa el tiempo y no he podido darle de lo que es mi corazón Yo siempre por ella, es cuando quiero pensarle que dentro de mi se vuelve una obsesión Aunque esta sola y con mi timidez voy a perderla Por eso tú que la conoces cuéntale de mi Saludos Nunes Saludos Yo siempre por ella, es cuando quiero pensarle que dentro de mi se vuelve una obsesión Música 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 Canción Mixteca. Los golpes que tú me diste, te los voy a regresar, y todo lo que me quitaste, te lo quitaré, y así como me mentiste, yo te mentiré, todo lo que tú me diste, te lo pagaré, para que te incomprendas lo que es perder. Y todo lo que me quitaste, te lo quitaré, y así como me mentiste, yo te mentiré, y todo lo que tú me hiciste, te lo pagaré. Siente complace, ¿quién? Siente complace, ¿quién? Siente complace, ¿quién? Siente complace, ¿quién? Mi mente jamás se me olvida Y de lejos yo siento tu calor Y es cierto, oigo tu voz Que me dice que me quieren Me enamoraste tú Aquella noche de amor Otra vez, otra vez corazón Una noche de quererte Me enamoraste tú Aquella noche de amor Otra vez, otra vez corazón Otra vez Saludito para los grillos Ya no sé si grillos tóxicos La noche cayó y mi vida Yo te acaricé Te digo, dale, dale como antes Ahorita ponemos de los dos Entre la nieve y siglos el amor Que hoy te quiero, te juro Esta noche fue la más bonita de mi vida Aquí la llevo Aquí en mi mente jamás se me olvida Y de lejos yo siento tu calor Y es cierto, oigo tu voz Que me dice que me quieren Te enamoraste tú Aquella noche de amor Otra vez De las rolitas que Una noche de quererte Que se vayan los grupos De enamoraste tú Aquella noche de amor Otra vez, otra vez corazón Otra vez Otra vez Si tú quitar Hoy nomás la que sigue Cuando te fuiste Y me dejaste solo Me volví loco Hoy me doy cuenta Que si te quiero Y nunca te olvidaré Es que soy nada sin ti Amor sincero No soy digno de ti Ahora comprendo Que es el dolor Y déjame enseñarte puro amor Baby Regresa a vivir Es que yo soy Nada sin ti Baby Me olvido de Valerio Me imagino No la ponemos Quiero darte Quiero darte Todo de mí Amor 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 Ay que dolor Y no aguanto Sin tu calor Amor Amor Por favor Déjame darte Puro amor Ahora vengo Quiero darte Quiero darte Quiero darte Accéntame Por favor Y si lo quieres Lo comprendo Con razón Y nunca te olvidaré Es que soy nada sin ti Dicen que la vida Es así Pero quiero que entiendas Corazón Déjame enseñarte puro amor Amor Regresa a vivir Es que yo soy Nada sin ti Baby Ven a vivir Quiero darte Todo de mí Amor Amor Ay que dolor Y no aguanto Sin tu calor Amor Amor Por favor Déjame darte Puro amor Excelencia Ahorita me lo aporto Algo de excelencia Saludos para mi compadito Al pibuy Puro amor Vamos a escuchar buena música Vamos a escuchar buena música Ya van a salir las complatencias Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos En tus cabellos tienes diciendo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Saludos para mi compadito Chava Saludos para mi compadito Chava Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes tu cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y decirte muñequita Quiero ser un estero en tu destino Que ilumine tu camino Que te haré llevar a mí Quiero ser la esperanza de tus sueños Anhelo de tus anhelos Lo que más hace querer Quiero ser tu sol Quiero ser tu luna Quiero ser tu noche Quiero ser tu amor Quiero ser tu luna Quiero ser tu luna ¡Gracias! 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 ¡Adrián! ¡Ponte a compartir! ¡Pue mi carnalillo el flaco! ¡Está chavo! ¡No sabe lo que pide! ¡Gracias! 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 Morenita de mi vida ya no afuato este tormento ¡Gracias! 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 De lo que sonaba Ya en el 97 En los bailes Corredo Hoy quiero decirte El cariño de mi alma Que vivo por ti Que nada ni nadie Podrá separarme Jamás de ti Me paso la noche Sentado en mi cuarto Pensando en tu amor Que felicidad Que felicidad La que tú me das Porque nadie más Te podrá querer Como yo te amo No, no, nadie más Te dará un amor Como el que te doy You and our love is true And there's no one else Who could ever love you The way I do Hoy quiero decirte El cariño de mi alma Que vivo por ti Que nada ni nadie Podrá separarme Jamás de ti Me paso la noche Sentado en mi cuarto Pensando en tu amor Que felicidad Que felicidad La que tú me das Porque nadie más Te podrá querer Como yo te amo No, no, nadie más Te dará un amor Como el que te doy You're the one for me I'm the one for you And our love is true And there's no one else Who could ever love you The way I do Porque nadie más Te podrá querer Como yo te amo No, no, nadie más Te dará un amor Como el que te doy You're the one for me I'm the one for you And our love is true And there's no one else Who could ever love you The way I do A mi compadrito Chito Bernardo ¿Qué lejos estoy del suelo donde he nacido? ¿Qué lejos estoy del suelo donde he nacido? ¿Qué lejos estoy del suelo donde he nacido? Inmenza nostalgia Modé Mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Judo al olvido Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Y ahora quedé en dos Yo vivo sin luz y sin amor Y andréme tan solo en Cristo Cuando calviendo Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Ella, ella, yo si la quiero Esta no salió en LP compadrito Ella, ella, el liberente Esa mujer si me dice te quiero Yo se lo creo Porque mi pobre, humilde y sincera Yo así la quiero Ella, ella, a mí me quiere Ella, ella me lo ha acordado Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya me canse de llorar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya están peleando por el honor de los rayados. Querida amiga, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya me canse de llorar. Ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, eso no puedo jurar. Esa mujer no es para mí, ni nunca fue ni será para mí. Esa mujer ayer la vi, la vi pasar, me dijo adiós, pero no, no, no es igual. Es muy bonita la muchachita, me gusta tanto con su visita. Para mí no hay otra más bonita que esa mujer, que me trate bien, que me trate mal. Para mi todito se da igual, y eso de un sueño en realidad, esa mujer. Muchachita, yo quisiera la oportunidad de tenerte entre mis brazos, pero de verdad. Darte besos, mil abrazos y quererte ya. Muchachita, 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 dame la oportunidad. Cuando oigo que me dices que me quieres más, siento un nudo en la garganta que me hace llorar. Esos sueños son mentiras, nada de realidad. Muchachita, dame la oportunidad. Muchachita, 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 ¡ay! Las miro y me dicen que no esperes más. Que te busque y te encuentre y te pida ya. Muchachita, dame la oportunidad. Cuando oigo que me dices que me quieres más, siento un nudo en la garganta que me hace llorar. Esos sueños son mentiras, nada de realidad. Muchachita, dame la oportunidad. Bueno, compañerito, vale. Hasta tierra. No vas a creer, se me olvidó la calle donde vivo. Debes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre. No puede ser que aquel amor tan solo fue mentira. Y gracias a Dios se terminó mi amarga pesadilla. ¡Gracias! Ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír, sin que me duele mi alma. Ya se duro tu amor, ya dejó de la calma. Se fue tu amor, se fue perdiendo, en la barra me lo decidó. Ay, André. Le perdí, se me olvidó tu nombre, tu apellido. Ya puedo hablar de ti, ya puedo sonreír Sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor, ya se olvidó tu amor Y al recobrir la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó, tu nombre fue atendido Lavadito Se llega otra vez el sábado Se llega otra vez el sábado Y ya tengo bien pensado en aborracharle Y ahora vuelvo a mis amigos Y aunque me digan perdido voy a emborracharle Empezamos desde el sábado Desde el sábado empezamos Casi siempre le seguimos hasta otro día Le damos a ti que el domingo Amanezco en el trabajo pidiendo agua fría Una vez de días entramos Nos sentimos aventados y cruzamos el río Y por la mañana Ella me abrió a mi tío Estaba en la cárcel Y contando frío Se llega otra vez el sábado Se llega otra vez el sábado Y ya tengo bien pensado en aborracharle Ya me vuelvo a mis amigos Y aunque me digan perdido voy a emborracharle Empezamos desde el sábado Empezamos desde el sábado Desde el sábado empezamos Casi siempre le seguimos hasta otro día Le damos a ti que el domingo Amanezco en el trabajo pidiendo agua fría Una vez de días entramos Nos sentimos aventados y cruzamos el río Y por la mañana Ella me abrió a mi tío Estaba en la cárcel Y con tanto frío Empezamos desde el sábado Desde el sábado no empezamos Casi siempre le seguimos hasta otro día Le damos a ti que el domingo Amanezco en el trabajo pidiendo agua fría Una vez de días entramos Nos sentimos aventados y cruzamos el río Y por la mañana Le llamé a mi tío Estaba en la cárcel Y con tanto frío En la cárcel Yo tengoéroes En la cárcel Ya la moviędotes Complaciendo Me sobreencuentro tras de la reja Tras de la reja de la prisión Yo no quisiera cantar un juego Le faltan fuerzas al corazón Una mañana muy cenosa Una paloma me fue a cantar Era mi madre y figura de ave Y ya su pobre fue a consolar Una mañana bajé al jurado En un bañito se me sentó Era mi madre que me decía No temas hijo mi bendición Yo no le temo ni a la ballena Ella es la reina de la lusión Lo que le temo a Dios de mi vida Donde mi vida va a terminar Donde mi vida va a terminar Mucho tiempo sin programar la tropa. Cuentando los sabores que mi cadena tenía. Que noches tan negras para la prisión. Suenan los cantados, late el corazón. Descaderan de la cárcel. Escalón por escalón. Unos suben, otros bajan. A dar su declaración. Que noches tan negras para la prisión. Suenan los cantados, late el corazón. Música Sentinelas de la cárcel. Música Cuarto con cuatro paredes. Música Suenan los cantados, late el corazón. Escaleran de la cárcel. Música Unos suben, otros bajan. A dar su declaración. Que noches tan negras para la prisión. Suenan los cantados, late el corazón. Música 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 Tú eres el amor que soñaba. Música En mi sueño te vi a mi lado. Música Olaron los dos como paromas. Música Y apenas salieron del nido. Música Amor grande como el ancho mar. Amor puro que viene desde el corazón. Música Pero ayer en un sueño que yo tuve. Música Y hasta quería quedarme dormido. Música Al despertar me encuentro aquí a mi lado. Música Música Mi sueño se han hecho realidad. Música Tu cuerpo junto al mío, lleno de tu calor. Música Si estoy soñando, no me despiertes por favor. Música 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 En mi sueño se han hecho amar. Música Amor puro que viene en el corazón. Música Al despertar me encuentro aquí a mi lado. Mi sueño se ha hecho realidad Tu cuerpo dormido lleno de tu calor Si estoy soñando no me despiertas por favor 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 No me despiertas por favor Si estoy soñando 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 no me despiertas por favor Podrán llevársela lejos, al otro lado del mar Pero yo les aseguro que mi negra consentida nunca me podré olvidar Podrán llevársela lejos, al otro lado del mundo Pero nadie logrará que la deje de querer con amor tan profundo Por lejos que se vaya, yo la seguiré Seguiré sus pasos y la encontraré Por lejos que se vaya, la voy a buscar Y nadie en el mundo nos va a separar Por lejos que se vaya, yo la seguiré Seguiré sus pasos y la encontraré Por lejos que se vaya, la voy a buscar Y nadie en el mundo nos va a separar Por lejos que se vaya, yo la seguiré De la onda tejana La verdadera onda tejana Por lejos que se vaya, yo la seguiré Bueno más Esa era música Ya no llores más No sufras más Vente conmigo No soportes más Ese ingrato amor Que te ha perdido Ya no llores más No sufras más No sufras más Vente conmigo No soportes más Ese ingrato amor Que te ha perdido No saber complacerte Ni siquiera darte un poco de cariño Solo la alegría Solo la alegría Solo la alegría Es lo que deja de tu vida entregar No lastimes más A tu corazón Vente conmigo Que te daré Todo mi querer Y toda mi vida Ya no llores más Ya no llores más Ya no sufras más Vente conmigo Ese ingrato amor No sufras más No sufras más Y cada페εί O decirlo Que te ha perdido No liters No sabés Conplacerte Ni siquiera darte un poco de cariño Solo la alegría Es lo que deja de tu vida entera No lastimes más al corazón Vente conmigo Que yo te daré todo mi querer Y toda mi vida Nos vamos, nos vamos Salud para mi comparito Javier De los tóxicos tejanos Quiero decirte algo Antes de despedirme Llenas toda mi vida Con canción y alegría Hace más que un año Y todavía te extraño Eres mi amor y mi anhelo La mujer que más quiero Entrégame toda tu vida Enséñame lo que es el amor Entrégame toda tu vida Y tu calor Escucha lo que yo te diga Ven a calmar mi dolor Solo lo que yo te pido Es puro amor Hace más que un año Y todavía te extraño Y todavía te extraño Eres mi amor y mi anhelo La mujer que más quiero Entrégame toda tu amor Enséñame lo que es el amor Entrégame toda tu vida Y tu calor Escucha lo que yo te diga Ven a calmar mi dolor Solo lo que yo te pido Es puro amor No, 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 no Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Puro original Ya llegó el borrachito Ya no puede el pobre ni caminar Ya llegó el borrachito ¿Dónde va a caer? Ahí se va a quedar Es que andaba en la cantina Tomando su tequila Pero sin darse cuenta De su piel se cayó Se cayó Ya llegó el borrachito Ya no puede el pobre ni caminar Ya llegó el borrachito Se va a caer Ahí se va a quedar Ya llegó el borrachito Ya no puede el pobre ni caminar Y caminar Ya llegó el borrachito ¿Dónde va a caer? Ahí se va a quedar Cuando llegó el borrachito Cuando llegó a su casita Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Ya no puede el borrachito Ya no puede el pobre ni caminar Ya llegó el borrachito Ya llegó el borrachito Ya llegó el borrachito La caer el borrachito Tengo mucho tiempo de no sonreír Que ya no sé lo que es vivir Desde el día en que te marchaste de mí No hay razón para mí existir No, porque no puedo, no puedo No, no, no puedo, no puedo más No puedo vivir sin ti No puedo, no puedo, no, no, no puedo No puedo más si tú no estás aquí No me escuchas parecer la eternidad Parece que no va a aparecer Todo moriría por saber la verdad Como fue que perdí tu querer No, porque no puedo, no puedo No, no, no puedo, no puedo más No puedo vivir sin ti No puedo, no puedo, no, no, no puedo No puedo, no puedo más si tú no estás aquí No puedo, no puedo más si tú no estás aquí No puedo, no puedo más si tú no estás aquí Tengo mucho tiempo de no sonreír Que ya no sé lo que es vivir Como quisiera tenerte a mi lado Para poder olvidar el pasado No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mí, para mí, ¿para quién es tu mirada de mujer enamorada? Para mí, para mí, ¿para quién es tu cariño? Para mí, ¿para quién es tu sonrisa tan bonita? Para mí, para mí, ¿para quién es tu boquita chiquitita? Para mí, para mí, ¿para quién es tu mirada de mujer enamorada? Para mí, para mí, ¿para quién es tu cariño? 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 Para mí, ¿para mí, chiquitita? Para mí, ¿para quién es tu cariño? Para mí, ¿para mí, chiquitita? ¿Es tu cariño? Para mí, ¿para quién es tu cariño? Para mí, ¿para quién es tu cariño para mí? ¿Para quién son tus ojitos tan bonitos? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para quién son tus caricias, tus besitos? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para quién es tu mirada de mujer enamorada? ¿Para mí? ¿Para quién es tu cariño? ¿Para mí? 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 ¿Para Vean nomás lo que hago por ti cabrón Todos los días del año Y de disco original Y cuando no estás Siento frío Mi compañero Irra Yo no voy a esperar Un catorce de febrero Para decirte y demostrar Lo bastante que te quiero Yo no voy a esperar Navidad o el año nuevo Para desviar que tengas paz Que se realicen tus deseos Todos los días del año Yo te amaré por igual Todos los días de mis brazos Yo te abriré para amar Todos los días del año Siempre una rosa tendrás Todos los días mis labios Siempre te van a gozar Es de esta mañana lobito Con esa vamos a empezar Yo no voy a esperar Cada vez que cumplas años Para poderte regalar Un presente y un abrazo Todos los días de mis brazo Yo te abriré para amar Yo te abriré para amar Todos los días de mis labios Yo te abriré para amar Yo te abriré para amar Todos los días de mis labios Nos vemos Gracias por haber escuchado Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!